Esta información ya, con tanto que era nuestra, estamos interesados en parte de la humanidad. Si no fuera aquí, tampoco hubiéramos dejado un cabal. Usted dice que eso es una cabal de contada aquí al concejal. Decía que es una cuestión importante en esto, que al menos con ustedes se ve la participación, ¿verdad? Entonces, y yo le comentaba a ellos que a nosotros, por ejemplo, no podemos nada más tomar un punto de papel y decir que, mire, por allá más o menos. No, el trabajo de nosotros es llegar a los puntos. Yo le comentaba aquí al compañero que, por ejemplo, en la Sierra de las Minas nos llevó cinco días ir ahí a los caminos. Tres de fluida al cerro y dos de arreglos. Pero esa es la función del trabajo y dejarlo ya referenciado. Estos puntos quedan referenciados ya en el nuevo mapa. Si, y ustedes ven acá, lo que pasa es que previo a nosotros a venir acá, nosotros hacemos una recopilación de información de registro. Entonces, aparte de esto, nosotros ya tenemos información de registro de acá, información de registro de acá y todo el comportamiento que el límite tiene, ¿verdad? O sea, no nada más nos ponemos a dibujarlos, sino que esto ya tiene un análisis, ya tiene una información previa y lo que estamos ahorita haciendo es verificación de los puntos y de ahí a conjuntar las dos informaciones y oficializarlo ya. Gracias, le puedo pedir su nombre y su cargo. ¿Puedo pedirle? ¿Puedo pedirle? ¿Puedo pedirle? ¿Puedo pedirle? Gracias. Gracias.